Uno de nuestros compañeros, Javier, que también es de Santa Fe, él fue rescatista de las inundaciones, nos contaba cosas terribles. La tercera parte de la ciudad quedó bajo agua. Yo vi la cancha de Colón tapada hasta la alambrada. Totalmente, totalmente. Terrible. Impresionante. Los asaltos que habían de noche, impresionantes. Sí, dicen que les pegaban tiros a ellos que estaban en las lanchitas recatando gente, les pegaban tiros y les querían robar la lancha. ¿Cuándo? Santa Fe es cuando... Cuando fueron las inundaciones. ¿Pero en qué año? 90 y no recuerdo, pero 90 o 98, 90 o algún año. Cerca de 2000. Y chicos, nunca se va a saber cuántos murieron ahí. Y no. ¿Cómo que hablábamos? Nunca, te dicen, no sé, no me acuerdo las cifras, pero... Pero era mentira, murieron mucho más. ¿Te acuerdas de eso? Sí, mucho más. Y generalmente la información es cuántos de esos muertos votarán, ¿no? Una cifra chica, bienvenida, ¿no? El río Salado creo que fue que se... Bueno, a algunos también les habrá servido para desaparecer. Sí. Bueno, es muy bravo eso. Aprovechando la volada. Claro, si no les convenía seguir en carrera. Nicolón, ¿cómo andas? ¿Qué? Nicolón. Bien, ahí estás marchando. ¿Cómo? Estamos finalistas. Te digo la verdad. La parte mecánica a la barra. Siempre le digo. Nosotros somos utilería nosotros. Y no se puede ir a la utilería. Sí, está comenzando a mover un poquito más el gas porque está subiendo la lasta de vuelta. Y el gasoil. Está subiendo, subiendo, subiendo. La gente está comenzando a poner gas de vuelta. Al principio fue difícil. Sí, hermano. Sí, hermano. Tanta gente, ¿no? Pero el tema de Jesús está preparado. Y muy distinto, ¿no? Muy distinto. ¿Todos? Sí. Y bueno, sí. Sí, pero bueno. Bueno, después de tanto tiempo, ¿ustedes? A mí me costó mucho gas. Me sentía que era hijo de memoria. Bueno, ni figuraba. Está un coche por ahí, ¿viste? Como dice mi hermano, si de razón, invertí tanta plata en la boca. No está funcionando. ¿Viste? Como al menos. Yo no me amasano. Yo estoy tranquilo. ¿Qué te nominaron a vos? Ah, después de eso. Sí, estoy permanente. Sí, porque era como que no existías. No se sentía, me parece. No tengo un torneoito, ¿no? No sé qué podemos hacer, qué podemos hacer. Pero de repente apareciste. Bueno, en este también, ¿no? Ahí al fondo de mi terreno. ¿Y por qué van a hacer? Pero este pasate es invisible. Me gustan las heridas. Siempre me gustó. Mosulás y no me gustó. A mí no te... A mí, por ejemplo, Yo lo que rescato es que, por ejemplo, cosas que vos aprendiste, como el valor de la lealtad, eso lo mantuviste siempre. Eso me encanta. Bien, gracias. Así fue. La hora bien era. No me enoje. Bueno, yo... No, bueno, no me parece que vos te tengas que enojar con el niñito este. No, no. Primero, como niño chico. Bueno, bien, me hicieron una deparación de todos los empleados, ¿viste? Porque vos, cuando María se le hizo la espontánea, vos estabas muy a favor del juego de ella. Es siete años, hermano. Sí, totalmente. Es más, yo decía, si los solos se acuerdan de ella, tendría que hacer la espontánea. Y me hicieron, si los solos no va a ser. No va a ver. Eso es más bonito que el niñito. ¿Está contenta, ¿verdad? Siempre está repitiendo lo mismo. ¿Qué? Va a ser lo que tenga que ser. Pobre, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, eso me llena de orgullo de decir, bueno, fuiste leal. Te emocionaste. Y eso... Acá, acá... Y sí. Yo sé que es un juego, pero está... Mi opción... Claro. La gavita está viendo bien, ¿no? Sí, por supuesto. Está luchando, ella lucha. Sí, claro que sí. Bueno, el haber entrado acá fue la opción, porque mirá... De hecho, no me lo creo. Te quiere mucho, ¿verdad? Yo veo el que le había dicho. No sabía que... No, mentira, lo vi en internet. La Eli también es muy... Claro, vos me veías, pero yo no te veía. No. Yo te veía todos los días. No. Y bueno, fue rarísimo, que tú me fue a ver nada malo, ¿no? Sí, no, no se puede entender. No. Buena onda la gente, ¿no? Mmm. Buenísimo. Dale, dale, dale. No pude manejar lo mal que me hizo conmigo. Porque yo decía, ¿verdad que se copen, viste? Porque por ahí... No, no esperaba que me salgan. Y ustedes viven ahí, viste, que esté todo bien. Sí, no, bien. La gente de Pehuajó, muy buena onda con todo. Nos hablan de ustedes, todo bien. Sí, sí, muy buena onda con que vos participes, con nosotros, como siempre. Bárbara, la gente de Pehuajó, 10 puntos. No, 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 no. Bárbara, la gente de Pehuajó se recibe ahora. Y sí, ya se termina el año. Ah, ok. Tengo que agarrón porque yo me quería recibir con ellos. Bueno, pues este fue un desafío que vos elegiste, te va bien. Vamos a ver. Pero no, así reviene. Aparte, de último arranco la facu, después ya fue. ¿O no? ¿Vos no te gustó la idea al principio? ¿No te gustó? Y me sorprendió. No es que no me gustó, me sorprendió. ¿Vos me viste la primera vez en tele, qué dijiste? No te diste nada. ¡Epa, epa! No sabía cómo era. Entonces fui aprendiendo a medida que iba mirando. Yo cuando me viste la primera vez, lo estás tomando muy normal. Eso es lo que me trajiste. Bueno, pues ya era una decisión tomada. No iba a enojar. No, no, pero ahí va. Sí, espectacular. Si vos decidas, está bien. Vale. No vas a decidir algo. No, la verdad es que sí. No importa. Así, la familia re bien, todo en orden. ¿Negocio bien? Malavia 10 puntos. No, la verdad es que sí. Todo igual. En estos meses, hemos seguido viviendo con las dificultades de siempre, pero bien. Pero no lo disfrutaras más. Somos uno más. De que vos entraste hasta ahora, somos uno más. Se amplió la familia. Ahora el 24, ¿sabes qué? Así que después este, tiene que transformar. El 24, ¿sabes? Un auto parecía. Mal. Con su pelo planchado. Parecía especial. Dale, plaquito, acá me tenía. Dale, plaquito, dale. Es que perdonarse. Esos a mí me quedaron juntos. Esos a mí me quedaron los dos parejos. Los dos parejos. ¿Vos conoces? Ah, sí. Ustedes no se conocían. ¿Cómo? Con la celeste. ¿Vos con ella no te conocían? No, no. Es decir, cuando yo el domingo me voy de Malavia, vamos a entrar. Lunes y Mar de estudio en un hotel. Sí. Me miré con dentro sin ver a nadie. Ah, tú estáis. Estrellas, aisladísimas. Y después ahí entré. Y la primera persona que había fue ella. Para entrar. Para entrar. Pero eso, no entendía nada. No, yo ya no la conocía. No, no la había entrado en mi vida. Nadie se conocía con nadie. Y después, qué sé yo. No, yo imaginaba al pingüino, los chicos cómo habían estado. Está como loco. No, no entendía nada. No, no entendía nada. Sí, imagino. Tapón, Michelle. Vinieron. Vinieron, ¿no? Sí, yo los escuché en la gala anterior. Vinieron todos los chicos. El domingo anterior. Y los escuché. Y los escuchó mamá. Dijeron, vamos, Juanes, dale, Juanes. ¿Y dónde los escuché? No sé, los escuché, los dominos. Pero, bueno, cada uno tiene... Sí, yo digo, uy, vinieron a los chicos. Ah, por lo que no les hiciera la gala. Claro, yo digo, eh. Ahí es como que dije, uy, vinieron los chicos. Y no me he solucionado. No entendía nada. No entendía nada. ¿Y qué? ¿Vos pensabas que le iban a venir si está más nominado? Yo qué sabía, digo, para ahí están estudiando, digo, qué se llevaban. Fijate que hay momentos que millones de personas... A ver, cuando me dijeron que el justo se fue a los que escuché. Ah, ¿cuántos son? ¿Cuántos vinieron? No entendía nada. Todos, los mismos que estuvieron el primer día vinieron. Callo, pero... No, no, no. No, 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 no. Acá hay tres ya. Es muy efectivo. Es muy efectivo el curso, ¿eh? Pero nosotros... Yo, en dos años. Después se va a Mendoza y da unos cursos ayer. Claro, ahí da. La iglesia no ha hecho los cursos, los cursos muy efectivos. Yo trabajaba enfrente de la iglesia. Para la gente, todo. ¿Atletista? Ah, después el tío Agustín dejó de fumar. Sí. Y en Mendoza no sé que yo no... Ya, yo no sé, yo no sé. Yo fui, yo trabajé... Yo trabajé... Yo trabajé... Estoy jugando mucho, ¿viste? Para nada. Sí. Pero estoy muy nervioso, ¿verdad? Mucho. Buenas, pero... Dice, Juan, dos pasos, pues eso fue la vez. Ará la mano, ¿no? Fui por la calle... Gracias.